Bienvenidos amigos al primer Daily Vlog de la temporada 1 de Daily Vlogs Si se preguntarán ustedes que es un Daily Vlog, pues un Daily Vlog es un vlog diario de nuestra vida diaria, cotidiana Vamos a tratar o queremos comenzar a hacer este tipo de videos Primero, porque queremos Segundo, porque queremos Y tercero, porque queremos Queremos comenzar a hacer este tipo de videos y esperamos que a ustedes les guste, ¿verdad? Ahora, ahorita nos estamos alistando porque tenemos que salir con mi cuñado, con el hermano de Diana Y con mi prima, que es la esposa del hermano de Diana Porque tenemos que ir a Salvador a traer unos repuestos Yo ahorita aquí me estoy haciendo mi cafecito Aquí tengo ya los tarmentos listos para echar el café Y me tengo que echar gelatina en el café Bueno, ya me peiné lo más que pude, es todo lo que puedo Por cierto, no sé si escuchan ese sonido Esas son las chicharras de Semana Santa Bueno, se llaman cigarras, pero en todo El Salvador En todo El Salvador se las conoce como chicharras Y en todo el mundo se las conoce como cigarras No les podemos bajar volumen, lo siento Así es la naturaleza Ahorita solo estoy esperando que mi chiqui termine de arreglarse Nos vamos y que se presente a ella porque no se haya presentado Yo quise comenzar antes este Daily Vlog Número 1 de la temporada 1 de Daily Vlogs Esperamos que les guste Si quieres hacer así esta idea, les gusta Denle un like, dejen su comentario y suscríbanse Amigos, bienvenidos a un nuevo video Espero que hayan estado muy bien amigos Nos desaparecimos como dos semanas Porque resulta que me enferme Después me enferme yo Después enfermo él y después me volví a enfermar Y después nos enfermamos los dos Me dio una gripe de esas gripes que dan una vez al año Pero que dan más fuertes que nunca Yo por un momento pensé que era COVID Amigos, porque los dolores de cabeza eran de verdad horribles Fiebres y tos y de todo A mi me dio fiebre cuando fuimos a Santana A hacer un mandado con mi prima y con mi cuñado Y allá me dio una fiebre tremenda, verdad En nuestro centro de Santana Que yo sentía que me moría Si Horrible Y todavía yo la garganta la tengo chaleña Todavía me siento Yo también Hasta ayer Que ya me he sentido mejor Si, yo a todos estos días me he sentido mal Amigos, he querido dejar de tomarme las pastillas Pero la verdad es que las he necesitado Yo trato de no tomar pastillas Pero cuando siento que no puedo más Pues me las tomo Así que por eso no habíamos subido video estas dos semanas Y pues ya estamos en Semana Santa, amigos Está haciendo un calor Horrible Si ahorita tenemos el aire y aún así siento caliente Así que hoy nos van a acompañar ustedes a este día con nosotros Vamos a ver qué es lo que hacemos por allá Así que acompáñennos Miren amigos, ahorita aquí vamos a traer a mi cuñado Y a mi prima en la casa de ellos Porque yo ya les había dicho, chiqui Que vamos a comprar unos repuestos Que necesitan ellos Para el carro de ellos Vamos hasta San Salvatore Fíjense amigos que venimos a buscar a mi prima y a mi cuñado en la casa No están Ya me trabé aquí Me trabé en el ojo Entonces Es que miren aquí Es que miren aquí Esa tierra roja y ahí hay un poquito de ojo Ya me había trabado Entonces el mecánico todavía no les da la pieza Entonces es como dos horas que están sacándola Sí Entonces vamos para el taller A ver cómo está la cuestionaria Ay pobrecito, tú chicas tomando agua en la calle Miren amigos, si ustedes nunca habían visto un taller de mecánica salvagorén Así se miran Una chulada Debajo de los árboles Y todo Con la martea La puede probar, no tenga pena Está bien linducita ¿Preparada qué cuesta? Hay las 4, 5 y 7 es la más chula Pero viene bien arreglada y trae bastante de todo Y si te gusta la puede probar para que miren que está dulce Para que no tenga pena Deme una a 4 preparada porque quiero probarla No quiere la a 7 en 5 ¿Ah? No quiere la a 7 en 5 ¿Ah? Quiero la de a 4 en 2 Ajá, que ahí sí me pega mi mamá Ajá, ahí sí me pega mi mamá Espérame, me voy a hacer más morir Va pastor, confóngan de todo el mundo Ustedes saben cuánto vale el carno Deme la de a 4 Una de a 4 Sí Esa 4 la va a tener más Que quede la a 7 en 5 Así fue la vez pasada en San Rafael Cedro Me vendieron una, no sé qué Pero es que no me puedo morir en esta vida sin probar Dulce ¿Y eso vale 4? Aprende Ay, 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 miren mucho Aprende, me dice cómo está No tenga pena, patrón Promiso ¿No tienes una bolsa? Vírala, patrón, que la bolsa sí se la dejo Vírala, patrón Vírala, está cerrado ahí donde compramos Vírala Chofi Ico, Ico, Ico Chiqui, vas a chorrear En vivo y en directo El patrón comiendo piña preparada Chiqui, agarré los 4 Muchas gracias Dios me los bendiga, gracias Gracias Miren, por mí me gusta la piña Pero yo quería probar esto Es chamoy, creo Está rico eso Ya lo probaste Pero solo el ¿Por qué? No me gusta la piña ¿Voy, William? ¿William? Creo que lo único picante es el tajín Tajín y chamoy Chamoy y croquet No sé La piña está dulcita ¿Para ver más? ¿Para ver más como? No, está buena ¿Dónde es tu papá? ¿Está bien? Bueno, no, no, no ¿Está buena o chiquita? Está pica Amigos, aquí andamos en el porcento También nos visitaron a Sofía Acompanen Me parezco a la Diana ¿Ah? Me parezco a vos Me copió la Sofía Bueno, amigos Llegamos a nuestro centro Aquí Queriendo sacar unas copias Te cuento que no nos regañan Porque aquí sí regañan Grabar Sí Y voy de baño Así está de lleno Metro centro ahorita Miren, amigos ¿Cómo son? ¿Cuál? Yo quiero meterme ahí Ando piso De como Ocho de los Mira, solo niños Pequeños hay Quiero meterme Yo tengo derecho Se nos ha perdido Mi cuñado Y mi prima No sabemos dónde están Tenemos que ir a buscarlos Y no nos vamos a ir sin ellos No podemos pasar esas cosas Bueno, miren Estamos aquí esperando A mi prima Y a mi cuñado Porque andan por ser Haciendo una diligencia Mientras tanto Nosotros nos hemos quedado aquí Estamos a cargo De dos bellos hijos Estamos a cargo De mi amigo El gran Mateo Y de la Sofía Que me va a pagar El almuerzo Gracias Bueno, miren, amigos Lo que uno normalmente pide En un centro comercial Rinsa Y gaseosa Muy saludable, por cierto Súper saludable Miren, amigos No saben el hambre Que tengo en estos momentos Esperamos tanto este momento Tenía mucha hambre Teníamos mucha hambre Porque eso es comiendo Mateo se tomó toda la gaseosa Provechito De hecho Con la comidita Ya tenía hambre Teníamos hambre, va Mateo Sí Comete tu pizza Pues quiero ver Lo puedo comer hasta 3 Está buena Sí Y vino mi chiqui ya Rompiendo la dieta Mediota Es que hoy, amigos Definitivamente aquí No vamos a encontrar Nada saludable Así que Ni mono Que mi chiqui dice Que ya rompí la dieta Pero con mi prima Estamos hablando nosotros aquí De que realmente La comida más barata Es la que más La que menos saludable Sí Porque la ensalada Vale como 7 dólares 7.49 Y un plato de ensalada Que solo es Lechuga No vaivianarnos Y una hamburguesa ¿Cuánto vale? Dos dólares Dos dólares Entonces desgraciadamente En El Salvador Comer sano Es comer caro En todas partes Bueno En todas partes Así que no es que Roto la dieta Es que estamos cuidando La economía No sabemos Que cuidar Si nuestro bolsillo O nuestro estómago Es un dilema Sí Ahorita vamos al dólar Amigos Vamos al dólar Sí Vamos a ver Que encontramos Cosas innecesarias Que no necesitamos Sí Mira este gimnasio Qué chico Mati Estamos en el área preferida De mi chiqui El área de las tazas Gente se preguntarán Por qué me gustan Tanto las tazas Me gustan las tazas grandes Porque yo tomo mucho café Pero no me gusta Tomármelo de una sola vez Y he encontrado esta taza Esa es una taza muy grande I don't need Google My wife No My wife My wife My wife Know everything Ahora compárala Con una normal Una taza normal Sería esta Pero Pero esta taza No es tan grande Como una que tengo yo Y aquí hay una taza Bien austérica Que yo Me gustaría Llevarme una Miren Qué bonita que soy Hay una de estas Pero yo Mira Este pelo es gato real Alfombra Este es un gato Gato blanco Lo hicieron alfombra Qué bonita Un chascarrillo Amigos No crean Ya escogí la primer cosa La verdad que esto Sí lo necesitamos Para sacar a pasear A la blanca A la blanquita Y ya que nos le robaron El collar Vamos a comprarlo Yo llevo Hace Hace Diez años Que yo tenía Once Que yo tenía diez Hace ocho años Que yo tenía diez Y que no me dijiste Entonces yo te voy a decir Ay mamá Me gustó Se te olvida Los veinte minutos Estamos procesando Un pleito Entre madre e hija Pero como vas a tener Diez ocho Lo tienes que anotar En un papel Un papel Y como yo voy a Estar guardando Este papel Si querés saber Miren Él lleva esta Como zapatera Llevo esta zapatera Está barata Vale como tres dólares Y esto es lo que vamos a ver Mañana es el cumpleaños De mi hermano O sea de su esposo Y estamos aquí aconsejándole Que le pude regalar Miren Detalles de temporada Yo esto lo voy a regalar Yo esto lo voy a regalar Por cada año Que va a cumplir Que le regale un cofrecito Una botellita Y cada botellita Trae un papelito Y ella le tiene que poner Algo que ella sienta por él Luego va a poner Todo aquí Va con Una de esas Pitas de ¿Cómo se llama? De esas De ese Lazo Lazo Ajá Ajá Una pita de De Utah Lo va a amarrar Y le va a decir Por cada año Tuyo Amor mío Yo te digo Lo que siento Por ti Se lo da No la veo Convencida Pero yo creo que Si lo va a llevar Porque miren Ya lo está agarrando Porque yo Ya le tengo un regalo Que es un perfume Pero no me lo han traído Y esto es algo más sentimental Sí Se me queda Cuidado Cuidado Uy perdonen Perdón La voy a aplastar No es que es literal Esa es la parte Por favor Del video Eso me pareció Muy bueno Denle al like Y después Ya nos vamos Amigos Miren Entramos de día Y ya casi Salimos de noche Qué bonita la tarde Venimos platicando Que la vez pasada Nos tobraron 7 horas Solo de parqueo Aquí en nuestro centro Y estábamos Analizando ahorita Por qué nos salieron 7 dólares Porque ahorita Solo nos ha salido 1 dólar Y fue porque La hora extra Te la cobran 3 dólares 7 dólares Después de 4 horas La hora extra Sale 3 Amigos Ahorita ya Salimos de nuestro centro Vamos ahorita Para la casa Tal vez Si pasa algo En el camino De lo que grabamos Así es Uno nunca sabe Lo que puede suceder Amigos No es simple Continúen viendo el video Mira amigo Nos estamos dando cuenta Que aquel es el cerro El aguijón del enemigo El cerro Guazapa El cerro Guazapa Ha agarrado fuego Miren Miren No, es que este es el cerro No, pues me equivoqué El cerro Guazapa Es el que está enfrente Allá A la derecha Que raro Porque es una gran extensión Es como más de 2 kilómetros Quizás Mirame Mira Nos estamos acercando Que raro está Nos estamos acercando Y gran tufo Que se siente Mirada Miren Miren Amigos Ahí se mira Casi todo el cerro Esos son como 2 o 3 kilómetros Se sentía el olor a quemado Yo no creo que sea controlado Eso Nunca había visto Que agarrara fuego Aparte de ahí Miren amigos Venimos a una pupusería Ay, pa' mi chiqui Resulta que Siempre que andamos Con mi prima Andamos con el hambre Andamos super hambre Esto está llenísimo Está llenísimo No sé dónde nos vamos a sentar Pero miren Esta es una pupusería Que también es taller Y cargo Entonces venimos a la zona Aquel De la pupusería Targuas Mesa Ay, tiene una mesa ya lista Si gusta Déjame una aquí Tengo una aquí Sí, porque hay una de abajo Pero aquí quiero Sí, vaya Tenga la puerta Gente, lo siento Si escuchan la música Pero hay música muy fuerte Aquí Ahorita vamos a pedir Las pupusas Vamos a pedir Son las 8 de la noche La verdad Yo no tengo mucha hambre Pero como ha pasado Al final Habrá que comer Tendremos que comer Miren amigos Ya vinieron Yo me pedí una de queso Con hongos Primera vez que la voy a probar Son bien ricas Miren, yo me pedí Una de queso Con ajo Siempre tengo que pedirme Una de queso Con ajo Una de queso Con chorizo Y una de queso Con Charrón Amigos Estoy a dieta Estoy a dieta He bajado 15 libras Pero hay un día De arrepiado No es que esté comiendo mucho Estoy comiendo normal La verdad Bueno señores Acabamos de comer Mi chiquilla va bien llena Miren lo que les digo Es que aquí es como Aquí es un taller Pero también es pupusería Pero no solo está esta área Sino que también está allá abajo Es una de esas pupuserías Extrañas de El Salvador Una pupusería multita Multitax Porque aquí Donde hemos dejado el carro Es cargos también Es que ese barrio se rebusca Se rebusca Pasaría en lleno aquí Sí Bueno, ya nos vamos Nos despedimos allá en la casa ¿Verdad mamá? Sí Adiós gente Los amo ¿Verdad mamá? ¿Verdad mamá? ¿Verdad mamá? ¿Verdad mamá? ¡Gracias!